El conflicto de Fivertel tiene varias aristas, esto te lo comenté la vez pasada, es una disputa muy fuerte del grupo Clarín con el gobierno, irregularidades administrativas en el manejo de la licencia dada a Fivertel, Sociedad Anónima, empresa que se disuelve el 15 de enero del 2009 y traslada esa licencia a Cablevisión. Pero eso no lo puede hacer una empresa, eso lo tiene que hacer el Estado. En ese punto conflictivo es donde el gobierno decide, bueno, hay una ilegalidad y por consiguiente no puede seguir prestando el servicio. Bueno, hay unas presentaciones judiciales, también que se movilizaron ayer, la verdad muy poca gente en la Plaza de Mayo a favor de Fivertel, después todo un ejército de dirigentes de la oposición defendiendo la posición del grupo económico Clarín. Yo simplemente quiero decir un aspecto que se está reiterando una y otra vez y también vinculado con el tema de papel prensa, que aparece el punto esencial y que levanta la bandera a los dirigentes de la oposición y obviamente los diarios La Nación y Clarín, que está en juego la libertad de expresión. Y la verdad que no. Eso yo no lo entendí. ¿Me podés explicar? No, pero yo escuché libertad de prensa, que te lo quería preguntar a eso. ¿Por qué se está uniendo la libertad de prensa con una cuestión empresarial que venció una licencia? Vos diste en el clavo, es una cuestión empresarial, es un grupo económico y el Estado. Y en eso hay un litigio. En última instancia será la justicia que lo puede llegar a definir a favor de uno o de otro. Pero acá no está en juego ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Porque cada uno, como se puede observar, tanto en los diarios como en las radios, todos hablan lo que quieren. O sea, y además hace muy poco salió una ley donde no existe posibilidad que a los periodistas le puedan hacer juicios penales porque se derogó ese delito de calumnias e injurias, un tema penal. Bueno, o sea, no hay. Es falso. Es falso de toda falsedad que haya problemas en la libertad de expresión. O este tema de Fivert, que es un tema de negocios, o el tema de papel prensa, afecte la libertad de prensa o la libertad de expresión. Muy bien. Hoy a la tarde decías en tu enumeración, en tu conteo, más temprano, ¿qué va a pasar con respecto al tema papel prensa que me parece que es importante? A las 18.30 en la Casa Rosada se va a presentar el informe de la verdad. El informe elaborado por Beatriz Paglieri, que es la directora del Estado en papel prensa, contando la historia de papel prensa de acuerdo a esta investigación y se van a hacer presentaciones a partir de ese informe a la justicia, a partir de que se sostiene en ese informe que fue apropiada papel prensa del grupo Greiber con Lidia Papaleo, que vive a partir de las torturas. Bueno, esto es lo que se va a presentar hoy, que obviamente son 400 páginas que tiene ese informe.